¡Aaah! ¿Qué es lo que se va a dejar? ¡Ay Dios mío! ¡Mira! ¡Cúrame la espalda! ¡Para aquí! ¡Esos son cosas del diablo! Eso es lo que me gusta muchachito, que tú estés así. ¡Estoy armado y peligroso! ¿Por qué buscamos un pollo? ¡Aaah! ¡Yo no callate! ¡Yo no callate! ¡Soy yo!